Gracias a todos aquellos comerciantes y amigos que han participado para hacer esta receta de migas A la abuela Paca que indudablemente ha sido la iniciadora de este proyecto Bueno, pues vamos a empezar con la materia prima El pan que ya hemos tenido en remojo toda la noche o sudando Dos pimientos rojos, tres pimientos verdes, una cabeza de ajo La panceta de nuestro amigo José Unos piñones de los pinos de mi tierra, de Cuenca Aquí tenemos pimentón de la vera, la sal, el aceite Y si se olvida algo, ahora lo miramos Vamos a empezar el proceso Lentamente se ve todo mejor Paso a paso se aprecia el color Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo va a salir a televisión? ¿Cómo va a hablar? Claro, hay que cogerse a todos los oficios Claro, hay que cogerse a todos los oficios ¿Tú eres de Getafe o no? Yo sí Y vienes a comprar aquí al mercado de la Alhóndiga Mejor que a los Zippers, ¿no? Claro, como tiene que ser Un viejo amiguete del barrio A este de aquí a Arna Ya la tenemos Lo que está claro es que la naturalidad es lo que somos nosotros Nosotros somos un guión, ¿no? ¿Qué estáis fabricando ahora? Brachetitas de salchitas con pimiento rojo, pimiento verde y cebollita Pero esto todo es natural y casero, ¿no? Sí, todo casero Todo lo que hacemos es casero O sea que Lo que está claro es que Como lo hacían nuestras madres y nuestras abuelas Y esto realmente, chicos, tiene salida Sí Este producto Sí, sí, esto lo vendemos de maravilla Como churros Bueno, pues ahora Me vais a poner a mí medio quidito de pateta Para esas migas que nos vamos a fabricar Y os la vamos a dedicar a vosotros Vale, perfecto A ver, decidme quién sois José Carticero Y David Repeleo Aquí Bueno, pues Con ello vamos a hacer algunos vídeos Con respecto a lo que es Conocer a A esos Comercios Y a esa pequeña Hostelería Carnicería Que tenemos en Getafe En vivo y en directo Pero compartiéndolo Aquí con nosotros Y conociéndonos Perfecto Cuando podáis Ese medio quidito de pateta Para esas migas Marceando Ahí está Medio quidito ¿La ponemos por allí? Venga, vamos Me haces Tres lonchitas Y me haces En cachitos Para esas migas Ahí Perfecto Se las tengo un trocito después O se las dejamos enteritas Sí, no, no Hazles cachitos Para que Las podamos Nosotros ya Vamos a abusar De ellos Que realmente Bueno Dan un servicio Especial y excepcional De cara Evidentemente A la clientela Del lugar Del sitio Del barrio No cabe la menor duda Que la cocina Es toda una sinfonía De forma Materias Herramientas Productos Y demás En sedes Nuestra cuestión Como creativos Es divertirnos Y enseñar En su mayor dimensión Aquello que entendemos Y podemos integrar Como en una orquesta La cantidad de músicos Formas Y maneras Que hay de tocar Los instrumentos En este caso Los instrumentos Para poder utilizar O mover O desplazar O lo que queráis Aquí los tenemos Madera Cucharón Cuchara Cuchillo En definitiva Una forma De enfocar De otra forma Las cuestiones creativas Con respecto a la cocina Seguramente Que habrá gente Que lo haga mejor Que nosotros Nosotros lo vamos a hacer A nuestra forma Y a nuestra manera Admitimos Crítica Bueno Con respecto a la gente Que nos dicen Que tipo de cocina hacemos Está claro Que nosotros Nos hacemos Cocina de campo No somos tan Sibarita Ni tenemos Esas reglas Tan dogmáticas A la hora De hacer los vídeos De la cocina Los hacemos En definitiva Un poco Con ese criterio De cocina de la calle Y de cocina de campo Indudablemente Estamos muy sanos Y de momento Aquí Haciendo Lo que nos gusta Lavamos La verdura Desde nuestro principio De ecología Y transformación Y transformación De la tierra Entendemos De que estos productos Evidentemente Son parte Y formación De la tierra Con lo cual Quiere decirse Que los dejamos aparte Y luego Los introducimos En la tierra Esto que estamos Cortando De estos pimientos La cabeza Y demás Y ese tomate Que ya lo tenemos Un poco Todo pasado Volverá a la tierra No lo tiramos A la basura Directamente Sino Nuestro concepto Es la cocina Puede ser divertida La ecología También puede ser divertida Vamos a participar Me dice la abuela Pacan Que el principio De las migas Es fundamental Como se empieza Le hemos echado Abundante aceite Y ahora Hasta seguido Los ajos Para que no se queme Bueno Así lo hacemos nosotros Tal cual Ahora Vamos a esperar Un momentito Y vamos a ver Lo que hacemos Con ello Tener en cuenta Que la gastronomía Y las formas De trabajar Antes eran diferentes Había un tiempo Sobre todo La miga De los pastores Y tal Donde había un tiempo Esa consideración Hay que tenerla en cuenta A la hora de hacer Esto Indudablemente Podemos hacerlo Más deprisa O ir a comer Hamburguesas Y demás A un sitio rápido Nosotros somos Del grupo Despacio Grupo Prisa Se nos quedó Un poco Demasiado rápido Bueno Cuando hablamos De las cantidades Yo particularmente Como siempre Lo hago A mi gusto Un poco Tenéis que ir Definiendo Cuál es la actuación Que queréis realizar Sobre vuestras migas La verdad es que yo no soy muy amante De la cocina rápida Me gusta disfrutar De los sabores De los colores De la textura Ver un poco Y disfrutar De cómo se va haciendo Poco a poco En esa función De darle Más o menos Temperatura Y esto es lo que nos gusta El remate El remate final De la obra Bueno pues Que dé La satisfacción De los comensales O en este caso De los sandilletes O aquellos que se agregan En una situación O otra Bueno pues En parte Vamos a conocer Una cocina Pues de campo De lo que hemos vivido Desde el principio Nuestras raíces La composición Bueno De aquí le echamos La panceta Pero como veis Está a fuego Totalmente Fuera Para que se vaya haciendo Poco a poco No se revenga Un poquito Bueno como veréis Ya hemos sacado La panceta Y ahora vamos a hacer Un poquito Como veis Está un poquito Digamos Sin terminar Puesto que ahora Tenemos que añadir A esas migas Si se tiene que incorporar Si le hiciéramos Torrenos Bueno Pues hay gente Que le gusta A mi en este caso No Lo hago así Lo separo Y luego Lo que hago Es un poco Dentro de la modalidad De la modalidad De artículos Y demás Es Es incorporarlo Bueno pues Vamos a ver En este caso Como lo hacemos La abuela Paca Decía que La esencia De los alimentos En las formas Están Simplemente Los tienes que incorporar A esa orquesta Y a esa forma De distribución Evidentemente Los tenemos Por separados Los intérpretes El instrumento Y ahora vamos A ligar A ver Esas migas Como nos salen Con todos Esos ingredientes Que tenemos Nosotros A esta orquesta De las migas Hemos añadido Un nuevo Concertista O un nuevo Nuestra forma De ver De artista Es este Chorizo Tan impresionante De la parte De astuia Que le vamos A dar Un toque Muy especial Le vamos A echar Una puntita No mucho Un cachito Así Porque tiene Un sabor Y una textura Extraordinaria Para las migas Nosotros Le hemos denominado El La morcilla O chorizo Cañameo Por eso Que da Una caña El solito Impresionante Es como La trompeta En su máximo Apogeo Bueno Le hemos echado Un poquito De agua Para que se vaya Respiriendo Y un poquito De diner Lo tenéis aquí Una cucharadita Y aquí está Bueno Pues ya llegó La hora De echarle Los piñones Y empezar A agregar El pan Vamos a ir Moviendo Poco a poco Integrando Los ingredientes Ya los tenemos Abajo Con un poquito De fuego lento Y paciencia Y ya lo he hecho Bueno Pues estamos Ya llegando A su fin Indudablemente Con la cámara La paleta La sartén No puedo grabar Pero las estoy moviendo De una forma Contundente Ya la veis La vamos a preparar Emplatar Y llevársela A nuestros amiguetes Que han colaborado Todos En hacer este Vídeo De migas De la abuela Paca Gracias Buen provecho Y seguimos Y seguimos con el vídeo Bueno La verdad Es que Hemos Hemos conseguido Ese contraste De textura Y de De integración De los materiales Con Con ese Chorizo Bueno Pues ahora Le vamos a agregar Un poquito De De Granada Para Contrastar Ese gusto Que tiene Ese chorizo Está exquisito Buenísimo Excelente Gracias A los que nos habéis Acercado Todos esos productos Bueno Vamos a emplatar Las migas En este Plato De payaso Vamos a ver Cómo nos sale Bueno Ya hemos llegado Al final Hemos puesto La boca Los ojos Las cejas El perejil Y ahora está claro Que Con el permiso De la creatividad Me lo voy a comer Gracias Hasta la próxima La ecología Para nosotros También cuenta Dentro Del tema De la alimentación Hay una sinfonía Entre todos La tenemos O la podemos Componer Me atraes Desde el principio Me acerco Despacito Si vengo Desde lejos Pero Llego Y eso me gusta Me atraes Pero Sin prisa El amor ¿Por qué? ¡Qué? 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 Gracias.